Y desde la tierra de Chumaca La agrupación musical Tormenta Show De la familia Ortaia Y siempre Con producciones en internacional Y en la primera voz Tenemos a nuestro amigo Franco Patueño Eso, eso Y en la segunda voz Al gran maestro Walter Martín Ortaia Meleza Y en la voz femenina Presentamos a Chagatila Y con mucho de vino Cantó mi gente única Y el baile mandado Tormenta Y la mesa Mi gente Salsera Así Y con mucho de vino también Tormenta Recepciones El tío Shandy Vamos a ti a huinga Báinalo Gózalo Tormenta Show Y así nos volvemos a gozar Tormenta Show Chupaca Perú Con palabras sencillas Hoy quiero decirte Hoy quiero decirte Me gustas de pieza a cabeza Y es más claro que el agua Y que te necesito Me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta al elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa Tus ojos Tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Eres linda Por dentro y por fuera Y a tu lado Todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gustas Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta al elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa Tus ojos Tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda Por dentro y por fuera Y a tu lado Todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gustas Me gusta todo de ti Tu sonrisa Tus ojos Tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda Por dentro y por fuera Y a tu lado Y a tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gustas Cuanto me gustas Ay cuánto me gustas mujer Y esa hueltecita ¿Dónde están las solteritas? A ver Vamos a bailar y dice ¿Dónde están las solteritas? ¿Dónde están las solteritas? ¿Dónde están las solteritas?